Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sales, vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje Primero vamos a comenzar a dibujar por aquí una curva de esta manera, así Por aquí vamos a dibujar una curvita para dibujar su pico, así Por aquí dibujamos otra curva, así Ahora por aquí vamos a dibujar su ojo, dibujamos una curvita por aquí y la rellenamos, así Por aquí dibujamos su otro ojo, así, dibujamos una curvita por aquí y la vamos a rellenar, así Ahora por aquí dibujamos una curvita y por aquí otra, arriba de su ojo Ahora por aquí vamos a dibujar una línea así, otra así, dibujar sus plumas, por aquí bajamos de esta manera, por aquí también vamos a bajar, hacemos una curva y ahora vamos a unir nuestras líneas así, ahora por aquí vamos a bajar así con un piquito, dibujamos una línea así, ahora aquí dibujamos otra línea y bajamos de esta manera, por aquí vamos vamos a dibujar una curvita así con dos líneas y por aquí vamos a subir y vamos a regresar por aquí dibujamos una línea así y otra así, por aquí también dibujamos dos líneas así, por aquí bajamos un poquito, así, ahora por aquí subimos, hacemos una línea así y otra así, ahora por aquí tenemos una línea así, por aquí bajamos dos líneas así, por aquí bajamos un poquito, así, 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 cuatro líneas, así por aquí dibujamos sus plumas, ahora sí de esta manera por aquí dos plumas más, una y dos, así ahora aquí vamos a dibujar sus demás plumas por aquí subimos, así y regresamos subimos regresamos subimos regresamos y por aquí una vez más regresamos ahora vamos a dibujar las plumas de su colita, así por aquí vamos a subir y por aquí vamos a bajar ahora por aquí dibujamos una línea por aquí dibujamos otra y una más por aquí ahora para terminar nuestro dibujo dibujamos dos líneas una y dos hemos terminado, muchas gracias por el video hasta pronto gracias por ver el video